A continuación te explicaré por qué la mayoría de las personas no logran aumentar sus ingresos y por qué la mayoría de las personas no logran alcanzar sus metas financieras más importantes y lograr avances económicos que les permitan tener la vida de sus sueños. No te lo pierdas y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y desde mi punto de vista creo que la razón principal por la que la mayoría de las personas no logran metas importantes, no logran llegar a un punto crítico que impliquen cambios significativos en sus vidas es porque no saben manejar los números, cosas tan sencillas como elaborar un presupuesto, cosas tan sencillas como saber calcular en términos numéricos, en términos cuantitativos, cuál es el tipo de crédito que más te convendría utilizar o que más te convendría tomar. Por ejemplo, si un banco me ofrece, si el banco A me ofrece un crédito a tasa fija y el banco B me ofrece un crédito a tasa variable, con los números en la mano, creo que la mayoría de las personas no sabría cuál es el tipo de crédito que más les convendría o que menos costosos les saldrían. Otra variable muy importante, además de los presupuestos y además de los créditos, es que muy pocas personas entienden cómo es posible reducir las deudas rápidamente, cómo es posible diseñar y ejecutar una estrategia que implique que nosotros no vamos a estar endeudados o sobreendeudados el resto de nuestras vidas. Las deudas se dividen en dos, las deudas malas y las deudas buenas. El problema principal es que la mayoría de las personas tienen excesos de deudas malas. Una deuda mala es aquel dinero utilizado, aquel dinero producto de una deuda que es utilizado en comprar cosas que significan retirar dinero de nuestros bolsillos. Por ejemplo, cuando compramos un auto que no utilizaremos para trabajar, ese auto es comodidad, pero ese auto lo que va a hacer todo el tiempo es retirar dinero de nuestros bolsillos y retirar y retirar y retirar. Las deudas buenas es aquel dinero que nosotros invertimos en comprar activos que generan ingresos, es decir, activos que meten dinero en nuestros bolsillos. La mayoría de las personas están completamente endeudadas y están hasta el cuello de deudas malas. Y esto lo que significa es que tienen que permanecer esclavos toda la vida, esclavos del dinero, esclavos del banco y esclavos de un trabajo que odian, porque sencillamente no pueden retirarse, no pueden renunciar y no pueden dedicarse a algo que aman porque tienen deudas. Entonces, si estas personas entendieran cuál es el tipo de estrategia que las hay, porque hace no muchísimo tiempo yo estaba muy endeudado, estaba hasta el cuello, tenía muchos abogados detrás de mí a través de cobros jurídicos y prejurídicos, si la mayoría de las personas entendieran cuál es la estrategia concreta y efectiva para reducir e incluso poner a cero nuestro nivel de deudas, seguramente su despegue económico sería explosivo. Y otra cuestión aquí muy importante es la siguiente, y es que deberíamos aprender a consumir de manera inteligente. siempre debemos comprender que el dinero, cada billete que nosotros ganamos producto de nuestro trabajo o producto de nuestro negocio o producto de nuestras inversiones o de nuestros emprendimientos, cada dinero, cada dólar y cada euro es como un soldadito que nosotros podemos poner a trabajar y que cuando nos lo gastamos en cosas que no necesitamos, ese soldadito se pierde y ese soldadito comienza a trabajar para alguien más. Observen que aquí el criterio principal es que nosotros trabajamos para ganar dinero, pero que cuando consumimos de manera poco inteligente, le estamos entregando a ese soldadito que podría trabajar para nosotros, se lo estamos entregando a alguien más, que es el emprendedor o el empresario que nos ha vendido productos o servicios, se lo estamos entregando a él para que trabaje para él. Seguro que esta persona que probablemente tiene inteligencia financiera y tiene inteligencia para los negocios, seguramente él sí que será capaz de, en lugar de gastar, invertir y multiplicar ese dinero. Cualquiera de nosotros puede ser ese tipo de persona que es capaz de ganar el dinero y a continuación invertirlo, expandirlo, crecerlo y multiplicarlo. Observen que todo lo que yo acabo de hablar implica que debemos aprender a manejar los números, porque solamente cuando aprendemos a manejar los números es cuando estamos construyendo el tipo de criterio que nos permite tomar decisiones con inteligencia. Son cuestiones muy básicas, son cuestiones de finanzas personales muy básicas, pero que la mayoría de las personas no las conoce, no las comprende o no las entiende, o que ni siquiera saben que existen. Y esto ocurre sencillamente porque el sistema educativo tradicional se preocupa poco o casi nada, porque las personas entiendan cuestiones básicas de finanzas personales, cómo funciona el dinero, cómo funcionan las deudas, qué son las tasas de interés, especialmente la tasa de interés compuesta, cómo tomar decisiones financieras, cómo tomar decisiones de inversión, cómo tomar decisiones profesionales de manera más efectiva, cómo tomar decisiones de crédito, cómo tomar decisiones de consumo, cómo reducir las deudas, cómo invertir, cómo beneficiarse de las oportunidades. Esos son el tipo de cuestiones a las que con muy poca frecuencia el sistema educativo tradicional nos ofrece acceso o nos ofrece conocimiento. El flujo es que todos lo necesitamos, porque al fin de cuentas, aunque el dinero sea importante para nosotros, y debería serlo, porque todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida lo tenemos que pagar con dinero, a menos que queramos volver a la época del trueque, pero el hecho es que como todos lo tenemos que pagar con dinero, el dinero sí que importa, lo tenemos que aprender a gestionar, lo tenemos que aprender a administrar, y lo tenemos que aprender a crecer, y para eso necesitamos aprender finanzas personales básicas. Si estás de acuerdo conmigo, este próximo fin de semana tendremos el inicio de nuestro taller de finanzas personales. Es un taller, por lo tanto es muy práctico, es una cuestión que tú puedes aplicar, porque sí aterriza a través de ejercicios prácticos, y que por lo tanto tú puedes poner en marcha inmediatamente en tu vida. Si estás de acuerdo conmigo en que esto es importante para ti, si sientes que lo necesitas, si crees que este tipo de conceptos los tienes que desarrollar, y es un tipo de conocimiento que te permitirá avanzar, te invito a que realices este taller. Es básico que lo entiendas, es básico que lo tomes, y es el tipo de conocimiento que puede significar un despegue económico para ti. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles, revísalo, y si esto tiene sentido para ti, te inscribes, y nos vemos en el entrenamiento. Sobre todo, si tú crees que conmigo puedes aprender, si sientes que con mi experiencia te puedes apalancar, y si crees que yo te puedo enseñar con el ejemplo, si de corazón sientes que yo te puedo enseñar con el ejemplo, entonces, este entrenamiento es para ti, voy a poner toda la carne en el asador porque quiero que aprendas, voy a te explicar todo lo que yo usé en mi vida para lograr los resultados, y para avanzar hacia el tipo de objetivos y metas que yo me propuse hace muchísimos años, y que gracias a Dios pude lograr. Pero no las logré porque fuera muy inteligente, sino porque comencé a comprender y a poner en práctica estos conceptos. Si esto tiene sentido para ti, revisa los detalles aquí abajo, te inscribes inmediatamente, y nos vemos en el entrenamiento. Hasta pronto.